Muy bien, escampillo. Saca la lata del callejón. ¡Adiós! 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 Un fantasma, un fantasma! ¡Oh, soy! ¡Aaah! ¡Abiotería, los perritos! ¡No puedo creerlo! ¡No lograrás escapar esta vez! ¡Ven acá, costal de pulgas! ¡Oye tú! ¿Qué crees que haces? ¿Acaso estás de frente? ¡Loco! ¡Aaah! ¡Por eso te darán una larga sentencia en la perrera, amigo! Atacar a un oficial de control de animales es un delito. ¡No intentaste dañar una moderna máquina como esta! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No te confundas, niño! ¡En las calles cada perro se defiende solo! ¡Parece que tendrás que pasar otra prueba! ¡Lo que tú digas, amigo! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay! ¡¿Alguien puede abrir esta cosa?! ¡Ah! ¡Así, así, así! ¡Ah, ah, ah! ¡Así o más abierta! ¡Magnific, mostachón! ¡Eso es usar la cabeza! ¡Otra vez! ¡Gracias! No... ¿Vienes, novato? No vi esa cosa. ¡Esto es genial! ¡Esto es vida! ¡Jamás puedo hacer esto en casa! Cuando pase la siguiente prueba, seré el mejor perro callejero de la historia. No lo creo, tesoro. Podrá ser bueno, pero jamás serás igual al maestro. Otra vez con eso. Rubí tiene razón, muchacho. En mis días solo había un callejero que era digno de respeto. ¿Sí? ¿Qué? Le enseñó a Mechas todo lo que hay que saber para sobrevivir en las calles. Los problemas de Mechas también eran de Golfo. Y los problemas de Golfo también eran de Mechas, ¿sí? Golfo fue un gran perro. Fue el único que logró huir. Huyó de mí, ¿entiendes? Podía ser lo que fuera. Dicen que una vez robó una carreta completa de carne. ¿Sí, eh? Y luego dicen que el perrero lo persiguió hasta el río. No, señor. Eran varios perreros. ¿Eran muchos? Al menos una docena. Dos docenas. Ahora que lo pienso, la policía y el ejército también lo perseguían. Estaba atrapado. Pero si Golfo iba a morir, él moriría con estilo. ¿Y luego qué pasó? Después nadie lo volvió a ver. Dicen que cuando sople el viento aún se escucha su aullido. ¡Guau! ¡Guau!